La victoria del Villanoa del Pardillo 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 La victoria del Pardillo La victoria del Pardillo La victoria del Pardillo La victoria del Pardillo Con este resultado llegamos al final del partido En el cual el equipo de Alfonso Berenguer Se hacía con la victoria en el duelo De recién ascendidos a la 3ª División Madrid